Música Muy buenas a todos, mi nombre es Artedore y quiero daros la bienvenida a un nuevo vídeo Bueno pues chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Marvel Future Fight Si, ya por fin está disponible la nueva actualización y hoy vamos a hacer un review de la misma Como sabéis han tenido demasiados problemas para cargar el parche, saltaban todo el rato error Ya lo están reparando, ya prácticamente todo el mundo tiene reparado si no es todo el mundo Y ya tenemos aquí la nueva actualización con cosas bastante interesantes Lo primero que vamos a ver, lo primero que vamos a revisar es el tema de los uniformes Como veis tres nuevos uniformes, Valkyria, Thor y en este caso Jim Foster Pero yo aún no tengo los cristales, pero bueno aquí la tenemos y va a ser la primera que vamos a ver Como veis Jim Foster, la verdad es que sin uniforme o con uniforme hay una pequeña variación sobre todo de detalles Muy interesante el tema de que hayan puesto el Mjolnir roto y lo hayan reparado bastante bien Respecto a efecto uniforme, cambiamos los efectos de habilidad, poder del trueno Y se aplica a ti, aumento el daño crítico y reduce el daño básico recibido a la facción supervillano en un 35% Respecto a habilidades cambiadas, tenemos la pasiva, se aplica a aliados con habilidad de choque, ignora esquiva Y aumenta el daño de rayo en 40% Como veis la pasiva, eso quiere decir que ni siquiera tiene que estar como liderazgo Y eso lo hace también ciertamente interesante Como veis ahí, daño de rayo en todas sus habilidades, así que interesante Habilidad número 1 con daño de conmoción, la 2 con daño de aturdimiento La 3 con daño de conmoción y una acumulación de daño que hace que aumenten nuestros ataques en un 1% Por cada por ciento de daño acumulado La habilidad número 4 que tiene recuperación de vida, inmune a todo el daño, mejora los ataques básicos en 40% Que está bastante bien Y habilidad número 5 con daño de conmoción, aturdimiento, reducción de defensas básicas en un 10% hasta un 50% Y como veis ahí, hay un aumento de todos los ataques y defensas en un 50% Además de esto, la verdad es que podrían haberla puesto su habilidad Añadir una habilidad de tier 3 en la que como veis tenemos daño de conmoción cada segundo Aturdimiento, prioridad de perforar, invencible 10 segundos, aumenta el daño básico en 70% E infligimos un daño básico, un daño de rayo en un 130% ataque de energía Si directamente podemos ir a probar las habilidades del uniforme Creo que ha quedado bastante bien el personaje teniendo en cuenta lo que teníamos Pero bueno, vamos a ver como hacen los de Netmarble Probamos las habilidades básicas, como veis, bueno con el Mion Lear Habilidad número 1, aquí empezamos a atacar en área, que no está mal Nos atacaremos a todos, a todos los que nos crucemos, sí, eso está bastante bien Habilidad número 2, como veis en todas me pueden pegar Así que vamos a ser ciertamente vulnerables Pequeño stun, habilidad número 3, en la que ahí sí que hay alto de frame Volamos y con el Mion Lear creamos una pequeña tormenta Bueno, una gran tormenta que no está nada mal Habilidad número 4, volvemos ahí en este caso a paralizar Fíjate, la habilidad es más tocha, esta lleva más tiempo, no está mal Y la habilidad número 5, en la que como veis nos está echando una mano en este caso Thor Y pegamos en área Me esperaba habilidades quizás un poco más sorprendentes Pero bueno, no está mal Y por último vamos a probar la habilidad de tier 3 A ver qué tal es, aquí empezamos a atacar en área Ya veis, aquí está el combo de daño Que de momento no lo veis vosotros, pero yo os lo digo 480, 590, 600, 734 de golpe Tiempo bastante alto para ejecutar la habilidad de tier 3 No está mal, pero bueno No, a ver, tampoco espero una cosa burra de este personaje, ¿vale? Pero bueno, no está mal Como siempre, supongo que en las ofertas de uniformes Han puesto, supongo que en descuento Los que yo no tengo Los que van a potenciar Bueno, en caso de estos uniformes Como veis, el descuento finaliza en 5 horas 5 días y 22 horas Y aquí, como veis, está programado para el lanzamiento De uniforme de seda encantadora O sea que no sé si dentro de poco tendremos algo Pero bueno Mira, dentro de poco lo tenemos disponible No lo sabía, así que mira, ahí lo estamos viendo No sé si se lo ha escapado o ya lo sabíais Pero bueno, ahí lo vemos Uniforme en este caso para Valkyria Que visualmente, pues evidentemente ha mejorado mucho Me parece mucho a el personaje de la peli En este caso, si vemos un poco lista de uniformes Vemos que se cambian los efectos de la habilidad Líder de las Valkyrias Y cambiamos los efectos de la habilidad Doncella y Escudo de Asgard Con un aumento de esquiva garantizado Con un daño de habilidad aumentado Y adicional también, un 30 Y una reducción del daño básico recibido Respecto a las modificaciones Tenemos pasiva y pasiva de tier 2 Tenemos habilidad 2, 3, 4 y 5 La 1, ¿no? La pasiva tienes Al utilizar la habilidad sangrado Se aplica a tier recuperación de vida No está mal Y la pasiva de tier 2 Se aplica a todos los aliados Ignora esquiva en 35% Aumenta el daño básico de inflicción A facción supervillana en un 55 Y reducimos el daño básico recibido A la facción supervillana en un 25 A ver, ya de por sí Mucha gente la utiliza con CTP de Ira Para hacer ABX Pero yo la voy a seguir utilizando Sinceramente como un apoyo Así que mi intención es Reventarla como apoyo Ahí veis un poquito Que la habilidad, por ejemplo, número 3 Es bastante completa Con reducción de defensas básicas Que permite contraatacar Al defenderse de un ataque enemigo Permite atacar a los enemigos Que han activado efecto honor al blanco Reducción de defensas De un 5 hasta un 50 Tenemos recuperación de vida Probabilidad de perforar Eliminamos mermas Y una probabilidad de 100% De un aumento del daño Con una acumulación de daño Y un aumento de 1,1% De todos los ataques básicos Eso quiere decir Que aquí hay un personaje Bastante chetado Habría número 4 En este caso Que como veis Tiene reducción de defensas De un 10 hasta un 60 Y aumenta ataques de básicos En un 40 Con un invencible De 5 segundos Y la habilidad número 5 Que se ha modificado Pero como veis La tenemos ahí Vamos a ir directamente Un poco a revisar Yo creo que se ha chetado Un poco el uniforme Para, digamos Competir un poquito Con los metas Y ahora aquí vamos Tenemos activado la IA Ataques básicos Como veis Bueno, muy simples Tampoco nada es especial Habilidad número 2 Aquí pegamos en área Bueno, bastante bonito La habilidad Sobre todo con el movimiento Del personaje Silencio Volvemos a atacar en área Habilidad número 3 La que permite atacar Efectos enemigos Que hay activa Efecto no al blanco Tampoco esperaba más Habilidad número 4 Que les vamos a juntar Vale No está mal Combo de golpe de 200 Habilidad número 5 Seguirán viniendo los caballos Ahora es diferente En decaides del cielo Ahora llevamos también ese daño No sé si se quedaran Vale Ahora ya no se quedan los caballos Y la habilidad despertada Que en este caso Vuelven a aparecer Heimdall y Shift Y como veis Pues empezamos aquí A pegar La habilidad despertada Es igual Aunque el combo de golpe Pues sigue siendo Bastante interesante No está mal Como digo Uniforme de Valkyria De momento me ha gustado más El de Jim Force Que el de Valkyria Yo me compro el de Valkyria Por el hecho de potenciar Sobre todo de cara A jugar luego En jefes mundiales Etcétera Y por último Tenemos el uniforme De Thor Que además Como sabéis Ha llevado una actualización A un tier 4 Lo leímos ayer Aumenta el efecto De potenciador activo Un 10% Y el daño De todos los elementos Un 50 potenciado En mi caso Bueno vamos a ir directamente aquí Que lo vamos a ver Vamos a entrar Podemos mejorar el uniforme Pero bueno Vamos a ver las modificaciones Cambiamos los efectos De la habilidad El poder de Asgard Y cambiamos Aumenta los efectos De la habilidad Protección de Asgard Además tiene un aumento El daño por impacto De cada vez Un 15% Cuando atacas Antes era un 10 creo Daño de habilidad Aumenta en un 20 Y tiene un 20 Y reducimos el daño básico En 30 El efecto se vuelve a activar Un segundo después De que desaparezca Cambia de habilidad Como veis aquí 8 habilidades modificadas Tenemos en este caso La habilidad de tier 3 Que ha llevado una modificación Ya lo estáis viendo Que como tiene Daño de conmoción Atornimiento Aparlisis Reducción de defensas básicas A un 10 Acumulable hasta un 70 Probabilidad de perforar De un 80 Invencible de 8 Y tenemos Un aumento de daño básico En 35 Con daño de rayo No está mal Que hayan potenciado La pasiva tier 2 Que tenemos Probabilidad de perforar Con aumento del daño de rayo En 65% La pasiva normal Que tiene Ignora Esquiva Y aumenta el daño de rayo En 25% Y en este caso Habilidad número 1 Con sangrado Y atornimiento Tenemos aquí Con la 2 Para desplazarnos Esa podíamos desplazarnos antes La 3 Tiene también la protección En este caso 8 impactos Con reducción de defensas La 4 Que tiene sangrado Con conmoción Daño del 50% Reducción de resistencia De un 20 Hasta un 55 Parálisis Recuperación de vida Y aumento de ataques En 65 Que está genial Y por último La habilidad número 5 Que como veis Tiene acumulación de daño Con un aumento de 0,8 Que no está nada mal Vamos a probar Como hacemos siempre Como hemos hecho siempre En las actualizaciones Las habilidades Aquí tenemos a Thor En este caso Con el Stormbreaker El uniforme Mola bastante Se le ve como más alto Como veis Pegamos No pegamos muy rápido Pero bueno Vale Habría número 1 En este caso No está mal Porque el daño Es en área O sea Todo lo que acumulamos aquí Le vamos a pegar Le añadimos bastantes pasivas negativas Habría número 2 En la que podemos desplazarnos Esta es muy similar Habría número 3 Que supongo que también Es muy parecida Vale Con una protección de impactos Habría número 4 Que en este caso No hace falta cargarla Como veis Pero hace un combo De 300 de daño Que no está mal Muchas pasivas negativas Habría número 5 Que en este caso Caemos del cielo Y hace la típica tormenta Que teníamos Con un potenciador de daño Que no está nada mal De hecho como veis aquí Tarda un pelín en cargar Porque tiene que bajar Pero aquí carga ya Todo el daño Vamos a ver un poquito La modificación De la habilidad en tier 3 A ver el combo que hace En este caso Vale Volamos para el cielo Muy parecida a la que teníamos Desaparecemos Y el combo de daño Es de Vale De 400 No es demasiado Y por último La habilidad de tier 4 Que aparece el Capitán América Para echarnos una mano Y se nos activan Como veis los potenciadores Que lo hemos marcado No está mal La verdad es que En este aspecto Está bastante bien Y todo esto Bien relacionado Bien encargado Porque vamos a tener Una misión de evento Donde podemos conseguir insignias La verdad es que me esperaba Algo más Pero como veis a ver Es bastante leve Tenemos aquí libros Componentes Algún vale Y como veis No hay cosas Demasiado interesantes Yo me esperaba Alguna biometría Quizás de Valkyria O algo más Pero sinceramente Me ha llevado Una pequeña decepción Nuevo pase de futuro Que como veis El normal Es bastante simple Si cogemos El último Tenemos ahí Un icono De Nor De Cor Perdón Aquí tenemos Un icono De Tor Pero como veis Bueno Más o menos Lo típico Que hemos tenido Hasta ahora De pase de futuro Luego también tenemos El archivo de S.I.L. El nuevo archivo de S.I.L. Si entráis en evento Aquí lo tenéis Lo tenemos en curso Finaliza en 26 días Donde vamos a poder Obtener un efecto Que solo está disponible Durante el evento Mejora la defensa Distinto La semilla de la vida Que nos van a dar 100 Y mejora el ataque En instinto 750 El efecto solo está disponible Durante el evento Así que aprovechar La ubicación De la sudadera Nueva S.Gard Es en batalla legendaria De Thor Love and Thunder El escudo vikingo Podemos combinar datos En este caso Con cubos cósmicos 100 cada combinación En este caso Habrá que gastar 1000 cubos cósmicos Para conseguir esto Y por último La placa del tour De Nueva S.Gard Que al combinar los datos Son utilizar los componentes Para subir personajes A tier 3 Componente de titán ¿Vale? Que en este caso Pues bueno Ahí conseguiríamos Todas las mejoras Pero que tiene una duración De 26 días Sinceramente Por 26 días Si te sobran los materiales Bien Si no Bastante flojo Respecto al nuevo modo O sea El modo de las diferentes misiones Como veis Ahora ya aparecen Los iconitos Allá a la izquierda Y si bajáis un poquito Veréis con un punto Los nuevos Tenemos aquí Con nuevas Bueno Hay como unas nuevas mejoras Que nos dicen Que es lo que podemos hacer Para combinar Aquí veis que no es difícil Aquí nos van diciendo Nos van echando una mano Con lo que podríamos hacer Si podemos llegar a combinarlos Pero aquí veis Un poquito los que han ido saliendo Fíjate Estos son los que más interesan Porque al final esto No es que sea temporal Me va a durar más Pero como veis Gema espacial Gema de energía Aquí lo veis que es Un poco más sencillo Bueno Las recompensas Se van a ir potenciando Un poquito Y en este caso Pues no nos viene mal Combinar un poco Y completar Lo que tenemos Para ir consiguiendo Todas las mejoras Que tiene Pero como veis Ha añadido una cantidad Bastante interesante De evento Vale Para ir consiguiendo Por ejemplo Este Black Panther Que no está mal Que como veis Bueno Pues la utilización de materiales Es bastante simple Y bastante Relativamente sencilla Y me puede llevar A meta de daño De crítico instinto Piedras nor O crítico distinto Que no está mal Para llevarme eso Así que el archivo De sido en este caso Ha andado bastante Bastante bien Además también Tenemos una nueva Batea legendaria Aquí la tenemos Tenemos el modo normal Donde vamos a poder conseguir Pues recompensas Bastante básicas Quizás yo me quedo Con los chips de experiencia Del uniforme Aquí tenemos el caso De Valkyria Y supongo que aquí Tendremos el caso De Inforst Ya veis que lo normal Es muy básico Y luego tenemos el estreno Donde podemos conseguir cristales O por ejemplo El artefacto De Thor Al subirlo en tier 3 Que eso sinceramente Pues no está mal Luego tenemos la siguiente facción Que en este caso Debes subir a Valkyria El uniforme Y terrera con la potencia Trascendido Y me llevo un desarrollo De potencial de 6 Que no está mal Y por último Jim Foster Que es básicamente lo mismo Y si la subo a tier 3 Me llevo un CTP de codicia Y en mítico El icono de Thor Nosotros vamos a probar El modo normal Que probablemente Bueno aquí Nos ofrecerían A los personajes Bueno Podemos incluso Probarlo En un vídeo Para ver un poquito Que tal funciona Pero bueno Vamos a entrar primero Al principio Para que veamos Que aquí tenemos las recompensas Y sobre todo Ver lo interesante Abajo a la izquierda Como veis Vemos los datos disponibles Para poder desbloquear En los archivos de S.H.I.E.L.D. Nos piden el uniforme Depende como lo tengamos subido Y nos pide En ese caso Subir al héroe Tenemos aquí La clasificación De la gente Como siempre Y luego La recompensa De las cajas Como veis Es bastante básica Me da Nadar Biometiers Relacionadas con la película Y Guardianes de la galaxia Como no quiero spoiler De momento No sé si lo haré O no lo haré Porque tampoco quiero Spoilear a nadie Más que nada Para no machacar mucho Aquí tenemos Algunas de las recompensas Que nos han dado Vamos a ir aquí Como veis Las típicas Nos han dado un poquito de oro Y aquí Las típicas recompensas De cuando ha habido una actualización Que nos meten en eso Que tampoco hay problema Además Nos han metido Aquí Como veis Hay un Bueno Como se reinicia En 22 horas En el que tenemos aquí El top de personajes Que más puntuaciones Han conseguido Y por supuesto Las recompensas Que tenemos recompensas Por puntuación Y recompensas de rango Las de puntuación Que también depende Del BIP que tengamos Como veis Aparecen ahí Los materiales que necesitamos Para el archivo de SIL Depende del BIP Y por último Las recompensas de rango Que dependen Del rango del que estemos Nos vamos a llevar Un poquito más de oro En el reinicio No está mal Sinceramente Si que le encuentro Algo de interés Aunque bueno Me cogí un pelín También ha habido En este caso Ciertas mejoras Porque entra 25 veces Aquí De multijugador De salto de jefe gigante Hay mejoras En este caso Con ellos Como veis aquí En este caso A Dormammu Que como veis ahí Tenemos flechas verdes De lo que puede caer o no También tenemos Un archivo de SIL Y por supuesto Si entramos En teoría Nos debería dar Ciertas recomendaciones Vamos a entrar A ver si podemos ver aquí Las recomendaciones ¿Vale? De Dormammu Bajo mi punto de vista Sigue siendo exactamente Igual de Tocho Aquí veis los consejos Que nos van a dar Consejos para Dormammu Dormammu revive Al moverse Entre dimensiones Cuando se queda sin vida Dormammu revive Obtiene el efecto De reducción de daño De perforación adicional Por otro lado Todos los personajes Se tienen el efecto De aumento Ataque de instinto Cuanto mayor sea Ataque de instinto Mayor efectividad tendremos En este caso O en caso de que jueguen Dos o más jugadores Dormammu elegirá Los personajes De uno de los jugadores Y lo enviará A los seres sin mente Dormammu va enviando A los personajes De los jugadores A los seres sin mente Uno a uno Hasta que los derrotes En un periodo concreto Al derrotar A los seres sin mente Se reducirá La pérdida de ataque De los jugadores ¿Vale? Ahí veis los consejos Para que lo apliquéis A la hora de luchar En este caso Contra Dormammu Que no está mal Aquí en este caso También me añaden Archivo de SID Que como veis Hay otros distintos Y en molde Hay otros distintos Si yo me voy aquí Y le doy a la lupa Me dice Donde voy a poder conseguirlos Y bueno Eso en todo lo que cabe No está del todo mal Aquí tenemos Si me sale Me sale el evento Que hacía mucho Que no teníamos Aquí una sección De evento Que eso sinceramente Pues es de agradecer Y en el caso De Marvel Aquí En el universo Marvel Vale ya hay explicación De los diferentes TTPs con sus cosas Ya lo han añadido Y eso sinceramente Pues es Es de agradecer Bueno Además de todo eso Hemos recibido también Una mejora de potencial Despertado Para tres personajes Skurge Ángela Y en este caso Destructor Voy a ir directamente A ver El de destructor Porque me interesa Bastante que lo revisáramos De hecho creo que es el que más Me ha gustado Respecto a uniformes Como veis Tiene el que tenemos Que no es difícil Pero respecto a habilidades Nos hemos llevado Una habilidad despertada En el que tiene Ese 20% de daño De quemadura Con 20% de daño De sangrado Fractura Tiene parálisis Tiene reducción De defensas básicas Del 50% acumulable Hasta un 50% Y tiene un invencible De 7 segundos Lo bueno de esto Es que tiene el potencial Despertado Vamos a poder subir Todas las habilidades En este caso Al 20% Vamos a poder fortalecer El potencial Al 25% Despertar el potencial Añadirle nivel Y por lo tanto Que el personaje aguante Un poco más Además Vamos a tener un artefacto En este caso Exclusivo De nuestro personaje Y veremos a ver Si realmente Merece O no merece La pena Yo creo que Ángela Por ejemplo No va a merecer la pena Skurge tampoco Pero destructor Dentro de lo que cabe Puede llegar a tener Algo de interés Me he esperado un poquito Más de la misión Del evento Quiero probar los uniformes Que tengo Sobre todo el de Thor La batalla legendaria No está mal Pero ya digo Que no quería hacerla Por si hay spoiler Que haya gente Que no quiera verlos Pues tampoco Joro para la gente Aunque bueno Quizás lo hagamos en un vídeo Pues para revisar Y encontrarlo un poco Y ver un poquito Que es lo que podemos hacer Y nada Hasta aquí la review De la actualización Creo que no me dejo nada Si me dejo algo Pues me lo podéis recordar Abajo en los comentarios Y como siempre Pues si os ha gustado el vídeo Recordad apoyarme con un buen like Además por aquí por la pantalla Vas a hacer un montón No vais a poder suscribiros al canal Si es que os gusta el contenido Ha sido un placer Estar con vosotros un día más Compartir si os ha gustado Nos vemos pronto Hasta luego